28 de noviembre del 2008 Voy a cumplir 28 O sea, casi 7 meses Acá se cuentan por su mano 40 Entre 37 y 40 Me han hecho posar Parecía una gordita pillo posando Con unos brazos así de este ancho Pero, o sea, las mejores fotos me han salido con rosa Las donde yo estoy sola, horrible Hay unas de negros, algo horrible Pero, este, las de que me he salido con rosa Hay una linda Hay una donde salgo sola con una sábana Que salgo bien Agarrando una y mi barriguita Que sale linda Habrán 4 o 5 realmente Pero es muy profesional Me encantó, súper lindo Ella también, excelente Me maquilló muy bonito Pero ella contra estos cachetes Y no se puede hacer nada Bueno Me peinó bonito también El segundo peinado no me gustó mucho Porque ahí fue donde El del negro Con el peinadito así Horrible Parecía un... Pero no era el peinado de ella Sino era... Yo que estoy hinchada Pero me peinó muy bonito Me maquilló lindo Súper linda Me encantó ella también Y él también Los dos Ya escogí unas 3 o 4 Tengo que llamar a Misha Y decirle Cuáles son las fotos Que quiero, ¿no? Con mi bebito Hay una que salgo con una de blanco Eso es lindo Porque me tapa los brazos De mi bebito lindo Se ve la barriga Y un bebé precioso Y... Y ya Tengo que escoger Unas cuantas Y dárselas a él Para que las toque Este fin de semana Voy a aprovechar Este fin de semana También su papá Quiere pintarle el cuarto a Alessio Mi suegra me ha dicho Reconsideralo Pero él quiere hacer algo Por su hijo Así que me ha dicho Que lo quiere pintar Vamos a ver Porque mi suegra me ha dicho Piénsalo bien Piénsalo bien Así que estoy en eso Rosa me encantó Fue un momento que compartimos Que veía a su bebé No, o sea, tocaba a nuestro bebé Este... Estuvo feliz Me encantó Disfrutó de la sesión Un rato Eso es cuando me vio Con la sábana No más su cara Se le abrieron los ojos así Pero... Misha y Karol Me hicieron sentir tan cómodo Que... Que me decía Que lindas tus fotos Lo disfruto mucho Eso sí Cuando nace Alessio Le voy a hacer tomar Sus putitos Mi esposo ha soñado ayer Soñó anteayer Soñó que su hijo nacía Que estaba cubierto todo en blanco Y le sacaba con una cucharita Toda la... Tipo la grasita blanca Y le abría los ojos Y lo miraba directo a su papá Está feliz, no sabes Con sus sueños Saludos, un besito Saludos, un besito Gracias.